Hoy estamos habilitando cinco puntos en la ciudad de Barranca, Bermeja, de cruces semafóricos que estaban dañados. Hoy ya tenemos, por ejemplo, este de obras públicas que fue vandalizado, hemos podido repararlo y estamos trabajando sobre eso para poder ofrecer la mejor movilidad y para tanta seguridad como para los vehículos y los peatones. ¿El precio, el costo sobre esas adecuaciones en todos los semáforos de Barranca? Hoy ya estamos trabajando con un convenio que hemos realizado con la administración municipal, donde ellos aportaron 110 millones de pesos. Este convenio nos costó 130 millones de pesos para seguir haciendo las reparaciones, haciendo los correctivos, poder conseguir las tarjetas, las tarjetas de potencia para poder habilitar todos los que son los cruces semafóricos de Barranca, Bermeja, haciéndole un mantenimiento para que estén acordes y podamos nosotros tener un buen servicio, podemos proteger la vida de los peatones, como los vehículos, por más seguridad y mejor movilidad.